¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 Compartiendo entre la luz Vamos al mundo Con la cara mía y la alegría Déjate llevar Y vive en ella Es una chiquita de los brazos Y la fantasía Con la libertad Hay gallegos duro En un gran daño Hay contín a su gato de libertad 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 ¡Gracias! 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 Lo digo y no lo puedo callar, sí, a usar un chiquillo que está en tu doctrina Dime que si dice la piel, que durante a una familia desesperada Y tu mando no es tu irigna, con el timón y el cantable Dime que si dice la piel, que durante a una familia desesperada Y tu mando no es tu irigna, que durante a una familia desesperada Y tu mando no es tu irigna, que durante a una familia desesperada Al infierno del tío, al infierno del tío Y tu mando no es tu irigna, que durante a una familia desesperada Y tu mando no es tu irigna, que durante a una familia desesperada La otra tarde le escuchaban, que gritaban como loco Y tu mando no es tu irigna, que en una familia desesperada Yo desperté por una fantasía, yo me jugué de mi Córdoba mía, me laudé de tu mujer bonita, suerte de mí. ¡En esta tierra bendita! ¡En esta tierra bendita! Todo hace unos meses publicaron en la prensa una noticia. De incertidumbre sorpresa, el proyecto de campaña en un hotel. Con grandeza, dicen que ya había acabado a mucha gente y daría a mi mesa. También daría a mi hija, y daría al animal, a mi Córdoba mía. La bendita, quien queda no nos daría un fregido del carao, pero lo que más me mola, que me monto, que me marco. Yo desperté por una fantasía, yo me jugué de mi Córdoba mía. El abuelo de tu mujer bonita, suerte de mí, en esta tierra bendita, en esta tierra bendita. ¡Gracias! 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 ¡Venga! A mí, lleno de ilusiones con mi gente, hoy de nuevo yo me encuentro en este lado A mí, vuelve los recuerdos, a mi mente, sentimientos, emociones y sorrisas de un pasado Sueño de lo malo, alegría y tristeza, con locura que viví Me acabo del tiempo, este veneno sigue vivo dentro de mi corazón ¡A mí, lleno de ilusiones con mi gente, hoy de nuevo yo me encuentro en este lado Sueño de lo malo, alegría y tristeza, con locura que viví A ver que a ganar, que ya no cura, sigue siendo dentro de mi corazón A ganar la barriera de poca, compartida, corriente a mi tierra, reina de Dios Y aquí sigo en la brecha, regalándote canciones como esa, de mi pasión Pero los dormidos campearon dentro de mi corazón Y aquí sigo en la brecha, regalándote canciones como esa, de mi pasión Y aquí sigo en la brecha, regalándote, rímelándote canciones como esa, de mi pasión Y aquí sigo en la brecha y allí sigo en la brecha, regalándote canciones como esa, de mi pasión la cara no se va a leo condenada Tampoco a todo de la raza que el abandono en una agonía sonida Un ratón que ven, un ratón que da un ratón pido y lo que todo lo ve Un ratón que da un ratón pido y lo que todo lo ve En esa estробa hay un gobierno y una presidenta que están arreglando nuestra sanidad Que me hallamos la lucía como te imaginas, como te destruye cada día más Que me hallamos la lucía como te imaginas, como te destruye cada día La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un rito y lo que todo lo cree. La torre y tren, la torre y tren, ahí por la tracienda un plato un plato un rito y lo que todo lo cree. Delictos que andamos alto, de Guantámar y Caracuda, y de ti dueño de verero, de sobra nuestro rato. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!